Hello, hello my friends. En esta ocasión daré unos parámetros para ingresar más rápidamente y fácilmente al editor de sampler de Virtual DJ 8.5 o mejor conocido como Virtual DJ 2021 Summer Edition. Pero antes de iniciar, pues quiero enviar un saludo muy especial a Javi Santillán y también a Carlos Zambrano, que son las dos primeras personas que hacen parte de la comunidad que ya hemos creado aquí en este canal. Para ellos, un abrazo en la distancia, muchas gracias por apoyar este proyecto y espero que así se sigan sumando muchos más. Nos vinimos aquí a nuestro Virtual DJ. Como saben, para ingresar al editor de sampler teníamos que dar clic aquí en estos botoncitos, luego dar clic derecho o buscar el sampler que tuviéramos que editar. Damos clic derecho y colocábamos en editor de sampler. Y se nos abría el editor de sampler. ¿Listo? Ahora, es de una forma mucho más sencilla. Desde aquí, desde esta visualización, ingresamos aquí a este puntico de menú, damos clic derecho y aquí nos vamos al editor de sampler y nos aparecen todos los samplers que aparecen en este juego de PADS. ¿Listo? Y le damos clic. Y ya aquí podemos editar nuestro sampler. Ahora, si cambiamos de juego de PADS, obvio que va a cambiar aquí también. Editor de sampler, fíjese, solamente salen los que mencionamos. Entonces, de esta forma, es mucho más rápido y sencillo entrar al editor de sampler. A ver, si también estamos en esta vista, pues, lo mismo. Aquí encontramos el punto y le decimos editor de sampler. Y abrimos y listo. Entonces, ya no tenemos que estar buscando el sampler. Ejemplo, cuando tenemos un banco que tenga muchos samplers. Ejemplo, este que tenemos barra espaciadora. Y muchos más que hemos descargado. Vamos a ver, creo que este es uno que tiene bastantes. Como ustedes pueden ver acá. Entonces, es más fácil llegar acá. Editor de sampler. Y aquí ya nos aparece el que deseemos editar. Y de esa forma, ya podemos editar nuestro sampler más rápidamente, más fácil, en Virtual DJ 8.5. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba. Suscribirse al canal. Comentar. Compartir. Escuchar mucha música. Practicar. Pero sobre todo, pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.